Esto pasó en Radio Noticias. Como es habitual, vamos a acompañar a familiares en primer término en la recorrida en los diferentes lugares donde se ha dirigido algún tipo de monumento o de homenaje. Está como Mar de Ajo Norte, para Héctor Dufrechú, como en Santa Teresita, donde Aldo Omar Ferreira tiene el nombre del Polideportivo, y luego vamos a ir a José Luis Rodríguez, que está emplazado en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús. Y la convocatoria es para las 10.30, en la Plaza Islas Malvinas, en donde va a llegar una formación del Grupo de Artillería Antiaérea de Mar del Plata, el GADA 601. Vamos a tener por allí también algunas interpretaciones que hacen al staff de dirección de la Municipalidad del Partido de la Costa, donde va a estar la interpretación de nuestras canciones, patias, ya me sea Aurora o el himno nacional, a cargo del Coro Municipal, y luego también vamos a contar aquí con una interpretación coreográfica del ballet municipal, y cerraremos también con una composición que ha conformado desde la Dirección de Cultura, para la interpretación de la Marcha de Malvinas. Y luego, donde el Intendente Municipal encabezará este acto, junto con los veteranos, que se devolverán a nuestras frutas florales y demás, vamos a pasar al Centro Cultural, donde se va a hacer una muestra, una muestra artística, para cerrar un poquito todo esto que tiene que ver con esto tan nuestro, tan sensible, y tan patrio. Es un poco cada año ir y acercarnos y mostrar ese acompañamiento que, bueno, siempre nos queda chico y gracias para nuestros héroes nacionales. Pero la comunidad, las instituciones y las familias en sí, también siempre en la Plaza de las Toninas nos damos ese encuentro. 10.30 de la mañana está convocado ahí en la Plaza de las Malvinas, que es la intersección de que en Plaza, la 36, 38 y la 7 y la 9 de las Toninas. Somos Radio Noticias.